Muchas gracias a la licenciada Zaymi Pineda Velasco, de parte de todos los atletas se le agradece mucho. Agradecemos a nuestra secretaria de turismo, la licenciada Zaymi Pineda Velasco, que sabemos que siempre ha sido una aliada para el deporte de San Pedro Pochutla, y hoy no es la excepción, mostrándonos siempre su apoyo y colaboración para que el deportista pochutleco salga a relucir y salga adelante. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, licenciada Zaymi y Adriana. Sabemos que usted ha estado siempre al pendiente de todos los deportistas, de parte de todos los niños, y cada una de las disciplinas que venimos de San Pedro Pochutla, ajedrez específicamente. Le damos las gracias por siempre apoyarnos a nuestro club y vamos a dar lo mejor en estos Juegos con ADE en la etapa estatal.